¡Hacemos una fiesta! Venga, esto se llama Me Voy a Independizar ¡Arriba esas manos! Mi madre me dice Que haga las maletas de una vez Mi padre me cuenta Que todos dan un chingo pa' comer Si sigo así no me queda otra solución Ya me termina en el malo Prefiero que me digan lo cual que me echen de ver ¿Qué ha dicho? Que en mi estrés se preocupan con la juventud ¡Hacemos una fiesta! Si te piden medio suelo por una chabona Se les ha ido la hostia Me Voy a Independizar No diré contigo chicas sin sostén De la única que me quiere Me voy a Independizar Con montañas de cintura y de pastel Una fiesta en la que cada noche hasta las seis Mi hermana se parte Con montañas de cintura y de pastel Con montañas de cintura y de pastel Mi abuela me dice Que me falta seguridad Buena lo que me falta es la pasta Con montañas de cintura y de pastel Para que no tengas de cintura y de pastel Con montañas 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 de cintura y de pastel Vamos a ver, me doy una vuelta Voy a ser valiente, voy a enfrentarme a los bancos Voy a ser valiente, porque si Y por que alguna vez todo el mundo tiene que sufrir Esta noche, hoy, me toca a mí Me voy a ir de ver, viviré con cinco chicas sin sostén De la nerviosidad que cada vez me debes Me voy a independizar Como un caño de cerveza y de baste La pesta no se acaba, no se hace a las seis ¿Qué culpa tengo yo? ¡Arriba! Me voy a independizar Va entrando calorcito, eh Bueno, esta cancioncita que vamos a tocar ahora